Son las 8 y 24 minutos de la mañana, a esta hora tenemos información desde el Centro Nacional de Huracanes para presentarles un balance más reciente de lo que significa la trayectoria de IAN por la Florida, las previsiones y las recomendaciones que nos hacen a esta hora de la mañana. Establecemos este contacto para brindarles a ustedes en vivo más información. Sí, aquí vemos este reporte que nos hacen desde Port Charlotte y a esta hora establecemos el contacto con la portavoz del Centro Nacional de Huracanes, quien está en vivo, para darnos más información. Gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Estamos con mucha expectativa, quisiera que nos hablara acerca de qué es lo que se espera para las próximas horas con IAN y esta posible advertencia que ha hecho el gobernador de que pudiese llegar a tocar tierra en categoría número 5. Bienvenida. Sí, muchos días. Buenos días. Sí, efectivamente tenemos a IAN muy cerca de ser un huracán categoría 5. En este momento tiene vientos máximos de 155 millas por hora, unos 250 kilómetros por hora. Y como ustedes pueden ver, el ojo continúa acercándose a la costa suroeste de la Florida. Se espera que pueda tocar tierra esta tarde o al final de la tarde de hoy, en algún punto entre Sarasota y Fort Myers. Estamos viviendo toda esta zona como una zona de mucho peligro. Es un huracán categoría 4, intenso, casi 5. Pueden ocurrir fluctuaciones en la intensidad al acercarse a tierra, pero de todas formas va a ser un huracán muy intenso cuando se esté aproximando a lo que es ya la costa de la Florida. Aquí mantenemos la trayectoria. Se espera que llegue a la Florida como un huracán intenso y una vez que penetre en tierra, pues comenzará a debilitarse y estará saliendo en lo que es temprano, en la mañana del viernes o madrugada, hacia lo que es la costa atlántica de la Florida. Según su experiencia, ¿cuál es el impacto que pudiese tener un huracán categoría 5? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de daños catastróficos, especialmente relacionados con la marea de tormenta. Se espera una marea de tormenta de 12 a 16 pies entre Bonita Beach y Inglewood. Y como bien, también algo más hacia el sur, la marea de tormenta puede estar entre 6 y 10 pies en todo lo que es el suroeste de la Florida. Esta marea de tormenta es piezo sobre el nivel del suelo, o sea que eso también viene acompañado de grandes marejadas y toda esa agua va a inundar la zona costera. Además, se suman los vientos intensos de más de 150 millas por hora y las lluvias intensas que también van a producir inundaciones. O sea, tendremos inundaciones por lluvia e inundaciones costeras por la marea de tormenta. Los daños que se esperan en la zona son lamentablemente catastróficos y hay que estar preparados para recibir un huracán intenso categoría 4. El gobernador ha asegurado que no podemos subestimar este huracán. Ha llamado a las personas a evacuar si están en zonas vulnerables. Y hemos visto desviaciones de la trayectoria del huracán desde comienzos de la semana. Hemos hablado con usted en varias oportunidades. ¿Nos puede comentar acerca de esas desviaciones y el llamado que se le hace a toda la población en general de Florida para que estén muy atentos y que tomen sus previsiones? Es correcto. Todas las personas residentes, sobre todo del centro de la Florida y sur de la Florida, deben estar muy atentas a la evolución de Ian durante el día de hoy porque las condiciones van a continuar deteriorándose durante el día de hoy y se van a hacer cada vez más peligrosas en la zona. Es cierto que vimos desde el día de ayer como la trayectoria se fue inclinando algo más hacia el sureste y por eso ha ido bajando algo más en lo que es la afectación sobre Florida, pero los daños peores se esperan en lo que es centro, el centro de la Florida por donde se espera que entre el huracán. ¿Qué se espera para el condado de Miami-Dade? Porque de pronto muchas personas pueden decir, bueno, eso va a pasar lejos, no está tan cerca nuestro y las personas pudiesen relajarse en sus medidas de prevención. ¿Qué vamos a sentir en este condado? Bueno, Miami-Dade ya de hecho hemos tenido ráfagas de viento de 60 millas por hora. Esto quiere decir vientos con fuerza de tormenta tropical. Todo Miami-Dade está bajo un aviso de tormenta tropical. Quiere decir que condiciones de tormenta tropical pueden sentirse en el área, más se van a incrementar las lluvias y la posibilidad de inundaciones en esta zona. Han habido y hemos visto videos virales de reportes de tornados. ¿Cómo identificar un tornado y qué debemos hacer si llegamos a ver uno cerca de nuestras viviendas? Bueno, por regla general, en los huracanes los tornados ocurren en las bandas exteriores. Entonces son tornados más bien aislados. Claro que hay que estar atentos, ¿no? Pero ocurren básicamente en estas bandas exteriores y por eso se han reportado algunos que otros tornados aislados en la zona. Hay mucho nerviosismo por parte de la población. ¿A estas alturas todavía es prudente salir a comprar insumos enlatados, agua, o es preferible en este momento del día quedarse en casa? Es preferible ya quedarse en casa y yo espero que a lo largo de toda la costa suroeste de la Florida todas las personas hayan sido evacuadas porque esta zona va a ser seriamente dañada por el huracán Ia. Es momento de estar tranquilos en casa y de moverse a un lugar seguro. ¿Hay alguna estimación sobre qué cantidad de agua se espera? Porque estaba viendo que el nivel de los ríos estaba llegando a su límite y todavía no había llegado Ia a esta zona. ¿Qué se espera con respecto a las inundaciones y áreas tan vulnerables aquí en Miami como es el caso de Brickell? Sí, bueno, tenemos que las lluvias más intensas van a ocurrir, como ven, en el área del centro de la Florida, desde Tampa hacia Jacksonville, donde se esperan acumulados de lluvias de 10 a 15 pulgadas. Y más hacia el centro, cerca de la trayectoria, pues las lluvias pueden llegar a tener entre 15 y 20 pulgadas. Ya hacia el sur, para Miami-Dade, son lluvias, pero no tan intensas como las asociadas por el paso del huracán. Hay personas que deciden no acatar la orden de evacuación. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de que un huracán pudiese llegar a convertirse en categoría 5? ¿Por qué los cuerpos de seguridad, los rescatistas, no pueden trasladarse en este momento? ¿Qué pasa con la atmósfera, con el clima, en ese momento, para poder nosotros tener una visión más clara? Es un huracán intenso y va a producir daños catastróficos. Si alguna persona decidió no evacuar, está arriesgando su vida, simplemente. Porque las condiciones que se esperan en el centro de la Florida durante el día de hoy y mañana son condiciones extremadamente peligrosas. Y sobre todo en la zona costera. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por toda esta información valiosísima, señora Gladys, por compartir con la audiencia esta información preventiva y por brindarnos la actualización más reciente con respecto al huracán Ian. Feliz día para usted. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Amigos, estábamos hablando con la meteorólogo portavoz del Centro Nacional de Huracanes de aquí de Estados Unidos, quien nos está alertando sobre cómo se desplaza Ian a esta hora cuando son las 8 y 32 minutos de la mañana. Estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora vamos a brindar una actualización de lo que está ocurriendo. Los diferentes portales hablan sobre cómo las personas se están preparando en Florida ante la llegada de Ian. Por ejemplo, los residentes de ciudades como Sarasota o Tampa se afanan en recolectar sacos de arena, láminas de madera y víveres antes de que Ian toque tierra este miércoles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que el huracán traerá marejadas desde 12 pies y también posibles inundaciones. Así que el llamado es a que tomen las previsiones a esta hora de la mañana de hoy miércoles. Recordemos que entre hoy y mañana serían los días más vulnerables y la recomendación es que las personas no salgan de sus viviendas de no ser necesario. Ian es un peligroso huracán que ya rosa la categoría 5 a tan solo horas de impactar Florida. Las claves del huracán Ian. El Centro Nacional de Huracanes indica que es un peligroso huracán categoría 4 con vientos máximos de 155 millas por hora. DeSantis indicó este miércoles en una conferencia de prensa que Ian potencialmente podría tocar tierra como huracán categoría 5 y ya la portavoz del Centro Nacional nos estaba comentando lo grave que esto significa, lo que representa un huracán categoría 5 y además los daños que puede causar a las diferentes ciudades. El ojo de Ian se encuentra en el suroeste de la ciudad de Naples, Florida y avanza hacia el noreste a unas 10 millas por horas. También el presidente Biden se había comunicado temprano con el gobernador de Santis para analizar los pasos a seguir y coordinar la ayuda federal para hacer frente a esta emergencia. También Cuba, reportan los diferentes medios, quedó sin el servicio eléctrico tras el paso del huracán. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en medida de prevención. Ian se acerca a Florida como huracán catastrófico. El Centro Nacional reportó esta mañana a las 8, hace 34 minutos, que el huracán Ian, con vientos máximos de 155 millas por hora, se aproximaba a Florida como huracán categoría 4 y rozando las 5, es decir, la más alta de la escala Zafir Simpson. Ian se pronostica a toque tierra en el oeste de la península de Florida como un huracán catastrófico, así lo señala el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín. Se espera que Ian cause una marejada ciclónica catastrófica desde vientos e inundaciones en la península de Florida más tarde este miércoles, agregó el portavoz oficial. Nosotros hacemos una breve pausa a esta hora. Al regreso tenemos, como todos los miércoles, al doctor Guillermo Nolivos respondiendo a todas sus preguntas en materia de inmigración. Ya volvemos con más. Gracias.